¡Qué es la cosa! ¡Y la misa es el de Cepo! Amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy estamos celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down y por eso tenemos un programa muy especial. Estamos develando todos los mitos y, por supuesto, afirmando las realidades que existen en torno a este tema. Hoy, repito, estamos atendiendo sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 y también a través de nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. ¿No es así, Jenny? Así es. Y recuerda que para eso tenemos a nuestra querida especialista, la licenciada Patricia Encalada, que nos va a ayudar con todos los mitos y verdados que hemos recopilado allá afuera. Y, bueno, como queremos saber un poquito más, Javier, cuéntanos cómo se produce el Síndrome de Down. Por supuesto, Jenny. Gracias. ¿Qué se trata el Síndrome de Down? Primero tenemos que conocer cómo se transmite nuestra información genética. Todos nosotros estamos constituidos por billones de células. Las células son así como un huevo frito. Imagínense un huevo, ¿ok? Y en el centro, la yema es el núcleo. Y en este núcleo se encuentra toda nuestra información genética. Pero esa información genética está organizada en unas estructuras que cuando se ven, ¿sí? Así bajo el microscopio, aparecen unos palitos rayados, ¿ok? A estas estructuras se las conoce como cromosomas. Nosotros tenemos toda nuestra información genética organizada en 46 cromosomas, o lo que es igual, 23 pares de cromosomas. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Al igual que un arquitecto tiene, por ejemplo, toda la información para construir un edificio organizada en planos, pues también nuestra célula tiene que organizar esa información y lo hace de esta manera. De esos 46 cromosomas, 23 los heredamos de nuestro padre y los otros 23 de nuestra madre. Por eso es que al final tenemos 46. Y de ellos, un par de cromosomas, se conoce como cromosomas sexuales, ¿ya? Que pueden ser XY o XX. En este ejemplo que están viendo ustedes en pantalla, es un XY, ¿sí? Ahora, además, tenemos otros cromosomas que se los enumeran. Se supone entonces que los XY es lo que nos da la característica de ser hombres o ser mujeres, ¿verdad? Muy bien, excelente acotación. Así es. Los hombres poseemos un cromosoma X y una Y, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X. Eso es lo que determina el sexo. Pero, como decía, además de estos cromosomas sexuales, los otros se los conoce por un número, el par número 1, par número 2 y así sucesivamente. Y tenemos un par de cromosomas que es el par número 21, que en este caso, en el caso del síndrome de Down, es el que se encuentra alterado, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se produce esta situación? Ustedes saben que normalmente los padres, ¿sí? Los hombres, a través de los espermatozoides, al momento de fecundar el óvulo, vamos a proporcionar solo la mitad de los cromosomas. Es decir, las madres van a proporcionar 23 cromosomas, los hombres 23 cromosomas, y esto finalmente va a sumar los 46 cromosomas que todos nosotros poseemos. El resultado, una mujer gestando un niño con el número normal de cromosomas de la especie. Sin embargo, en ocasiones va a ocurrir que ya sean los óvulos o los espermatozoides pueden tener un cromosoma de más. Es decir, en vez de tener los 23 cromosomas, tienen 24. Y en el momento que se produce la fecundación, obviamente, esta suma va a dar, en vez de los normales 46 cromosomas, 47. Dando, en este caso, la presencia de un niño con un cromosoma de más. Y si ese cromosoma que se encuentra adicional es el cromosoma 21, como en este caso, ¿sí? El resultado es una persona con síndrome de Down, que también se conoce como trisomía 21. De hecho, esa es la razón por la que hoy, el 21 de marzo, que es el tercer mes y del día 21 de cada año, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Y qué te parece, Javier, si revelamos algunos de los mitos que tenemos allá afuera? Por supuesto. Nuestro primer mito es, por ejemplo, los niños de síndrome de Down son hijos de personas de avanzada edad, o sea, son hijos solamente de personas mayores. Mayores. Muy bien. En relación a esto, hay que destacar algo importante. Absolutamente todas las parejas tienen un riesgo de tener niños con síndrome de Down. Esto sin excepción, independientemente de la edad. Sin embargo, sí es verdad que la edad materna, es decir, la edad de la mujer, es un factor de riesgo para el desarrollo o la aparición del síndrome de Down. Pero para esto hay que entender un poquito este término de riesgo y de probabilidad. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, ustedes ven aquí en pantalla un dado. Entonces, supongamos, todos ustedes alguna vez en su vida han utilizado un dado para jugar aunque sea monopolio, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en qué probabilidad tengo yo de que me salga el número, supongamos, el número 6. Pues la probabilidad al lanzar el dado es de 1 en 6. ¿Por qué 1 en 6? Porque el número 6 solo se encuentra en uno de los 6 lados del cubo. ¿De acuerdo? No importa cuántas veces lances el dado, siempre va a seguir siendo esa probabilidad, 1 en 6. Y esto no quiere decir que tú tienes que lanzar 6 veces el dado para que una vez te salga el número 6. ¿De acuerdo? Puede salirte una vez, dos veces, a lo mejor ninguna. Pero lo importante es entender que tú tienes de 6 opciones una posibilidad de que te salga el número 6 o cualquier otro número deseado. En el caso del riesgo, ocurre algo parecido. Como ven ustedes, este va a variar en relación a la edad. Conforme aumenta la edad de la mujer, aumenta las probabilidades, el riesgo, de tener un niño con síndrome de Down. Una mujer de alrededor de 20 años va a tener un riesgo de aproximadamente 1 en 1,400. Fíjense, conforme aumenta la edad a los 35 años, ya el riesgo pasa a ser de 1 en 350, a los 40 años, de 1 en 100, y a los 45 años, de 1 en 25. Entonces, conforme aumenta la edad en la mujer, aumenta el riesgo de tener un niño con síndrome de Down. Y de hecho, desde el punto de vista genético, se considera edad materna avanzada a partir de los 35 años en adelante. ¿Qué te parece si empezamos con nuestro siguiente mito? ¿Ok? Dice, los niños de síndrome de Down deben de ser matriculados en programas especiales, o sea, deberían de tener una educación especial diferente o podrían ser matriculados en cualquier escuela. Bueno, en el caso del nivel educativo, los niños de síndrome de Down tienen la posibilidad, dependiendo de su estimulación que hayan recibido desde su nacimiento hasta el momento que les toque ingresar a un nivel educativo, ellos están en condiciones de poder ingresar a un régimen regular, o también, dependiendo de las condiciones, porque no todos los niños son iguales, ¿no? Así es. Hay niños que tienen diferentes tipos de niveles de aprendizaje, entonces, dependiendo de su nivel de aprendizaje, el niño puede ingresar a un nivel educativo normal y es más recomendable porque ellos tienen mayores probabilidades de poder estructurar mejor su aprendizaje, aprender sus habilidades y destrezas propias de un niño a su edad y tienen mayores estímulos que le van a favorecer en su crecimiento y en su desarrollo, pero igual ellos en el nivel educativo necesitan de un aprendizaje diferente, ¿no? Porque no van a evolucionar de la misma manera que un niño de su edad, entonces, ellos necesitan de programas especializados en la cual, por eso, las entidades educativas tienen estos programas que les ayudan a estos niños en la inclusión en una aula regular. Muy bien, entonces, entre todos estos mitos, según lo que usted nos ha contado, el aprender, el aprender a leer, el aprender cosas artísticas, entonces, es un aprendizaje diferente, ¿verdad? Sí, puede ser diferente o igual, todo, como le dije, todo depende de la estimulación que el niño haya recibido desde su nacimiento. Entonces, si el niño ha tenido una atención especializada desde que es pequeñito hasta llegar a la nivel educativo, pues el niño tiene las probabilidades muchos mayores a los niños que no son estimulados. Entonces, eso sí marca la diferencia. Cuando los padres preguntan si mi hijo tiene síndrome de Down, bueno, ¿qué grado tiene de síndrome de Down? Hay que aclarar que no hay grados de síndrome de Down, se tiene o no se tiene. Sin embargo, lo que sí puede variar de una persona a otra es la cantidad o el grado de retraso mental que podría llegar a desarrollar. Sin embargo, aquí hay un detalle sumamente importante. Desde el punto de vista genético, es decir, desde el punto de vista de su condición propia, las personas con síndrome de Down están destinadas a tener un retraso mental leve. ¿Qué quiere decir esto? En términos sencillos que es una persona que se puede desenvolver de manera completamente independiente en su vida adulta. Sin embargo, esto dependerá ¿de qué? Dependerá de muchas cosas. Dependerá desde incluso el momento mismo del diagnóstico, el manejo médico y por supuesto la participación de otros especialistas, psicopedagogos, justamente terapistas físicos y demás. El potencial que tienen las personas con síndrome de Down es enorme. En realidad, muchas veces la gente tiende a estigmatizarlos y los límites los pone uno, no los tienen ellos. ¿No es así, Patricia? ¿Cómo ellos se pueden beneficiar también de justamente esta intervención temprana, los niños con síndrome de Down? Bueno, es muy beneficioso porque la estimulación temprana abarca pues todas las áreas del desarrollo infantil de un niño, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros ya con las características propias del síndrome tiene ciertas características, ciertas alteraciones que hace de que el niño tenga un retraso en su desarrollo, y entonces la prioridad en estos casos cuando el niño ya es diagnosticado es la estimulación. Entonces, la estimulación ayuda al niño a crecer aprendiendo, enseñándole todas sus habilidades, todas sus destrezas, conductas que debe tener en cada etapa de su desarrollo. ¿Y qué es cierto, Patricia, de que los niños con síndrome de Down son muy artísticos, que son muy creativos? ¿Eso es cierto? O sea, sí es cierto, sí es verdad, todos los niños con síndrome de Down tienen esa característica de ser muy efusivos, muy abiertos, ¿no es cierto? Entonces, sí tienen esa característica, ¿no? Algunos que no, pero la mayoría tienen esa característica. En nuestro medio, la mayor parte de las personas que nacen con síndrome de Down nacen de parejas jóvenes, pero no porque el riesgo sea mayor en las parejas jóvenes, sino porque en nuestro medio hay mucha gente joven que tiene hijos y más bien a edades más avanzadas dejan de tenerlos. Esa es la única razón. Hay una serie de agentes que son tóxicos por exposición laboral que pueden afectar el embarazo y que pueden provocar una serie de complicaciones. Eso es cierto. Sin embargo, no necesariamente está vinculado directamente con el síndrome de Down. Además de la edad, el único, otro factor, digamos, que se ha estado estudiando y en donde se ha encontrado algún tipo de asociación es la deficiencia de ácido fólico. De ahí la importancia de que todas las mujeres en edad reproductiva consuman ácido fólico, pero ojo, antes de quedar embarazadas, antes de la concepción. El ácido fólico es muy bueno, sí, durante el embarazo, también, pero para tener este efecto de reducción del riesgo, ojo, reducción, no se puede eliminar los riesgos. Es como que yo les diga que si yo salgo a la calle y tengo riesgo de ser atropellado, pues sí, la única forma de no tener riesgo es no salir a la calle. Y asimismo, la única forma de no tener riesgo de tener niños con síndrome de Down o cualquier otra condición es no teniendo hijos. Entonces, la única forma de reducir este riesgo es consumiendo, repito, ácido fólico antes de la concepción. Patricia, ¿qué te parece si vamos con este siguiente mito? Eso de que el niño con síndrome de Down no sabe jugar con otros niños. Tal vez esta inclusión en la sociedad es un poco difícil o tal vez es porque los otros niños no quieran jugar con un niño con síndrome de Down. Yo creo que hay dos factores. Un factor es la familia. Yo creo que es importante la familia del niño con síndrome de Down que debe de ver al niño con síndrome de Down como otro hijo más o como otro miembro más de la familia que tiene todas las posibilidades de entretenimiento, de aprendizaje, como otro niño. Entonces, a veces la misma barrera lo pone la propia familia, en la cual no quiere que participe o que juegue con otros niños porque todavía está aprendiendo a caminar bien, se puede caer, lo van a mirar mal, o sea, hay como que ya, entonces, ese tipo de situación hace de que no le permitan al niño desarrollar sus habilidades y destrezas. Entonces, creo que lo primero es educar a la familia dándole herramientas necesarias para que ellos sepan que el niño con síndrome de Down tiene todas las posibilidades de aprendizaje, de entretenimiento, de diversión como otro niño y que le deben de dar esa oportunidad, llevándolo a las fiestas infantiles, llevándolos a paseos, después incluirlos en una entidad educativa para que ellos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Entonces, yo creo que eso es importantísimo en el desenvolvimiento del niño en la sociedad. Los niños con síndrome de Down pueden ser capaces de muchas cosas. Entonces, ¿qué te parece si me cuentas el siguiente mito, si es un mito o es una verdad? ¿Qué hay de cierto en que los niños con síndrome de Down son o muy cariñosos o muy agresivos o muy enojones? Estos extremos, ¿qué hay de cierto? Bueno, estas características lo han estigmatizado. Estaba mucho a los niños con síndrome de Down y yo creo que eso no debe de ser así porque es como nosotros, los seres humanos, normales, ¿no es cierto? Que cada uno tiene sus características, sus personalidades y por tal razón en el síndrome de Down pasa lo mismo. Entonces, las características de que la agresividad o que son muy agresivos depende también de cómo ha sido criado esa criatura, ¿no? Entonces, hay que enseñarle así como a todos los niños, ¿sabe qué? No se puede hacer esto, ¿sabe qué? Ten cuidado. Entonces, el niño va aprendiendo que esa conducta que está haciendo no es la apropiada y que se lo va reeducando para que si tiene tendencia, porque así como hay personas que tienen tendencia a ser agresivas, así pasa con los niños con el síndrome de Down. Entonces, se los va reeducando, se los va enseñando que esa conducta no es la apropiada y que ellos deben de tener un mejor comportamiento y ellos lo logran porque ellos son muy empeñosos cuando se les dedica tiempo, se les dedica atención, ellos pueden superar esas dificultades del comportamiento. Muy bien, entonces todo tiene que ver con el entorno. El entorno. Quiero presentarles a mi segunda invitada de esta mañana, la magíster Mónica Bermúdez. Mucho gusto. Bienvenida, Mónica. Conversando un poquito sobre tu currículo, queremos destacar que es directora de la unidad educativa FASINAR desde el 2011. Entonces, Mónica, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poquito tu papel en FASINAR. Gracias, Jenny, y gracias a todos por este espacio que justamente busca fascinar y sensibilizar a la comunidad. Bueno, mis funciones, mi rol es coordinar el servicio educativo. Tenemos en FASINAR prácticamente dos servicios que ofertamos. El uno es educativo y el otro es formativo o ocupacional. Mis funciones más se dirigen al servicio educativo. En este servicio educativo brindamos atención, ¿no es verdad?, integral a niños desde los cero días de nacidos, o sea, desde que salen de la maternidad. Nosotros ofertamos el servicio de atención temprana hasta los 18 años. Posterior a esa edad, FASINAR brinda a los padres de familia que continúen con su proceso de formación ya en la otra etapa, el que le mencioné, que es el servicio de ocupacional o vocacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Nos dice su nombre, por favor? Me llamo Demián Andrade y tengo una pregunta para la doctora y es, ¿qué tipo de ejercicios o terapia se puede realizar para el aprendizaje de ellos? Muy bien, muchísimas gracias. Ejercicios, terapia física, tal vez, tonificar sus músculos. Una de las condiciones que tiene el niño con síndrome de Down es que nacen con un hipotonismo marcado en todo su cuerpo humano y por eso que es importante desde, como dijo acá la colega, estimularlos desde muy pequeños, desde que ya están en condiciones de recibir sus primeras terapias para poder hacerles ejercicios que ayuden a fortalecer su musculatura para poder lograr las conductas de desarrollo importantes, como es un control cefálico, rolar, sentarse, gatear y caminar y después las otras actividades que dependerán pues de la condición de cada niño para un deporte, para una parte artística, pero todos los ejercicios o las técnicas son muchas y cada vez se extiende más la gama de técnicas que se especializa en la atención de niños que tienen dificultades. Nosotros, los que trabajamos en la terapia física dependiendo de la condición del niño nosotros logramos estabilizar su condición permitiéndole que el niño logre y supere su déficit motor o de desarrollo para poder nosotros ayudarlos a seguir creciendo en ese proceso de formación. Claro, como dice, no somos los únicos, nosotros somos un equipo, es fundamental eso porque no solo es la terapia física, es un equipo que está de la parte médica, de la parte terapéutica, de la parte psicológica porque no solamente necesita la ayuda del niño sino también necesita la ayuda de la familia como decía usted. ¿Por qué? Porque yo como le decía a mis niños que estaban conmigo y le decía a la mamá, porque a veces ¿qué sucede? La mamá o los padres ponen todo al profesional, como que la responsabilidad cae al profesional y no es así. Yo le decía, no, la responsabilidad es compartida, ¿qué quiere decir? Ustedes y nosotros ayudamos a ese niño a superar sus dificultades. La mayor parte del tiempo ¿con quién pasa? Con los padres, con la familia, entonces son ustedes Bueno, no sé que los papás los dos trabajen. Claro, entonces es la familia, el cuidador, la abuelita, el tío, a veces la hermana porque a veces mamás adultas tienen ya las hijas grandes y tienen a sus niños chiquitos, entonces son las hermanas que saben ir a las sesiones de terapia, entonces eso hace de que la familia se involucre en este proceso de rehabilitación integral, o sea, la rehabilitación es integral. El primer paso, como dice, estoy de acuerdo con lo que decía acá nuestra invitada también que la parte psicológica y la parte terapéutica, las dos, y la parte médica porque a veces hay niños, una condición importante de los niños a veces están con problemas cardíacos. Así es. ¿Qué sucede con estos niños con problemas cardíacos? Que no se les puede dar las sesiones terapéuticas como otro niño síndrome de Down que no tengan problemas cardíacos, entonces hay más temora en su proceso de rehabilitación que el otro niño, entonces las condiciones de salud también influyen, hay unos niños que tienen problemas respiratorios, otros niños que tienen problemas digestivos, otros niños que tienen diferentes tipos de problemas articulares, con deformidades, que hace que el proceso de tratarlas una a una paso a paso por diferentes especialistas. Exactamente, entonces los profesionales, tanto terapeutas como médicos, estamos capacitados para atender a estos niños con síndrome de Down con las diferentes características para poderlos ayudar a superar ese déficit. Muy bien. Y todos en conjunto con la familia logramos que el niño siga adelante y siga creciendo. Muchas gracias Patricia. Mónica, una última pregunta, ¿cuál serían tus recomendaciones como educadora, ¿verdad? ¿Cuál serían tus recomendaciones para que un niño con síndrome de Down pueda tener un futuro bueno, un futuro llevadero, un futuro exitoso? Yo rescataría las últimas palabras de la colega. La parte de la salud quisiera abordar y la parte de la autonomía que eso va de mano mucho del padre de familia. La parte de la salud, me había olvidado, es muy importante porque un niño generalmente los niños con síndrome de Down requieren apoyo visual de lentes. Entonces, ¿cómo influye en su aprendizaje a que vean las letras? A veces requieren por su misma formación del oído medio, algunos requieren control con los audiométricos, una valoración audiométrica anual, muchos también, algunos, rescatando sus individualidades, requieren un seguimiento de la tiroides, la parte de la fisiatría. Y que cada uno es diferente. Cada uno es diferente, pero la parte de la salud, si no es atendida, no es verdad, eso influye en los aprendizajes, así, irrevocablemente. Y yo aconsejaría también trabajar mucho la parte de la autonomía, la autonomía de los estudiantes. Nada es sobreprotegerlos. Nada es sobreprotegerlos, tratarlo, no es verdad, con su condición, con, como cualquier otro estudio. Para concluir, quiero recordarles, amigas que, amigas, amigos, que el síndrome de Down, repito, no es una enfermedad, es una condición y tiene que ser tratada con mucho afecto, con mucho amor. Es uno de sus hijos más, por favor, recuérdenlo. Un abrazo a todos, soy Javier Landívar, su médico en casa, gracias por acompañarnos, nos vemos. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza, pacífico. Es un hombre divertido,